La edición 72 del Torneo Internacional de Pesca de la Aguja Ernest Hemingway se desarrolló en la Habana con la participación de pescadores de varios países en tres embarcaciones de Alemania, Bulgaria, Canadá, Chile, España, Estados Unidos y Sudáfrica. Las jornadas de pesca durante tres días ratificaron al evento como uno de los más trascendentales de su tipo en la pesca deportiva en Cuba y en el Caribe. Es una familia con mucha competencia entre nosotros, pero después competencia de nosotros son amigos. La pesca es muy importante, tener equipo bueno y tener toda herramienta para agarrar un pescado porque Marlin no es un pescado que se da fácil y eso es lo mejor de todo porque siempre es 50-50. Yo conozco Cuba desde libros de Hemingway. Bueno, ahora yo tengo también un restaurante que se llama Bulgaria en corazón de Habana Vieja y allá yo tengo una barra que Hemingway pescó. Es un relicto para mí. Este es el quinto campeonato, vengo en realidad casi todos los años y bueno, más que una competición para mí es reencontrarme con gente conocida, amigos, tanto de la marina como del clonáutico que soy socio y los participantes. La pesca es adrenalina pura. Yo llevo ya 40 años pescando y es el saber que estás pescando algo pero no sabes qué es hasta que está arriba o cuando ya realmente está arriba. De repente lo sacas y está a la orilla de tu bote, de tu embarcación y se te escapa en el último minuto. Entonces es una adrenalina pura, pero una adrenalina buena, digamos, porque uno lo toma como una competición pero sabe que es un hobby, tampoco es algo que uno tenga que sufrir porque se le escapó algo. Me siento una persona, un cubano más. Yo hace 17 años que vengo y cada vez que vengo me encuentro una sorpresa agradable, agradable, detalle, insignificante. Que la gente que me conoce, que incluso yo no los conozco mucho, me han tendido la mano de cosas insignificantes, pero siempre han estado ahí. Entonces yo soy un agradecido a este país. Para el Ministerio del Turismo y en especial el colectivo de la Marina Hemingway, cada año la organización y desarrollo del evento es un desafío para lograr su éxito. Es un evento que le prestamos especial atención en nuestra sucursal Marina Hemingway y en la empresa Marlin en general. Precisamente por esa historia que reúne. Bueno, es un evento que organizamos siempre con un tiempo de antelación, unos meses desde que culmina la edición anterior. Ya lanzamos convocatoria para el siguiente año para que los clientes tengan tiempo también de organizar su itinerario. Y bueno, porque tenemos clientes reincidentes en distintas competencias de pesca durante todo el año y ellos se organizan de cierta manera. Este año tenemos un país que se nos unió, que nunca habían participado, Alemania, que tenemos sorpresas, pues han hecho un muy buen torneo. Y tenemos también clientes de España, que son clientes que están con nosotros hace varios años, clientes de Bulgaria, Canadá, clientes de Estados Unidos. Y bueno, también clientes de Francia, que son tres equipos que están haciendo muy buena competencia. El Torneo Internacional de Pesca de la Aguja Ernest Hemingway cerró con las premiaciones, donde resultaron ganadores los tripulantes del equipo de Francia como máximos acumuladores en las capturas, seguidos de Estados Unidos y Alemania con el segundo y tercer escaño, respectivamente. Se otorgaron también otros premios por los resultados en las capturas de especies de la plataforma y quedó para la historia este torneo que cada año reúne aficionados de la pesca deportiva y honra la memoria del Premio Nobel de Literatura Ernest Hemingway, quien participó desde sus inicios en el certamen y ganó en tres de sus ediciones. Ransay Mora e Inés Castro, especial para Ideas Multimedios.